La estación fija que tiene la revisión técnica vehicular aquí en Pérez Celedón y la unidad móvil que en este momento está ubicada en Ciudad Neily en Corredores volverán a trabajar el próximo sábado luego de los feriados por los Días Santos de este primero y dos de abril. Este será el horario para el sábado 3 de abril. En Pérez Celedón comenzarán a trabajar desde las 6 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Misma jornada para la estación móvil en Corredores.